Toro Mata Toro Mata Toro Viejo se murió Mañana comemos carne y Toro Mata Toro Toro Torito Toro Viejo se murió Mañana comemos carne y Toro Mata Toro Toro Juan Cayo Toro Mata y Toro Mata Toro Mata Toro Mata Toro Mata y Toro Mata Toro Mata Su color no le permite Hacerle quiche a mi quiche y Toro Mata Toro Toro Torito Su color no le permite Hacerle quiche a mi quiche y Toro Mata Toro Toro Torito Toro Mata y Toro Mata Toro Mata Toro Mata y 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 Toro Mata Toro Viejo se murió Mañana comemos carne y Toro Mata Toro 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 Mata Toro Mata y Toro Mata Toro Toro Mata Toro Mata Toro Mata Toro Mata Toro Mata y Toro Mata Toro Mata Toro Mata Toro Mata Toro Mata Toro Mata ¿Quién trajo este negro aquí? A la ponte, ponte Lo trajeron por la sierra A la ponte, ponte Esas montañas hermosas A la ponte, ponte Ay, mira qué bonita cosa A la ponte, ponte Mañana qué hora nos vamos a las siete o a la y media A la ponte, ponte Ahora es a las ocho y yo no lo sé A la ponte, ponte Acuérdate que para aquí y allá A la ponte, ponte Y aquí va a llevar más largo el trayecto Porque a la ponte, ponte Subimos muy lento A la ponte, ponte Y por ser el trayecto más intenso en tu lugar A la ponte, ponte Tenemos que bajar más lento que cuando llegamos A la ponte, ponte Y después nos agarra el tráfico A la ponte, ponte Después nos agarra el tráfico de Lima A la ponte, ponte Ay, damele mambo Para irme por el cine A la ponte, ponte ¡Upa! ¡Huya, huya, huya! ¡Huya, huya, huya! ¡Huya, huya, huya! Chino Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí El ponte lo traigo yo Para mí, para mí ¿Usted no ve lo que veo yo? Para mí, para mí Tampoco escucha lo que escucho yo A la ponte, ponte Con el frío los metales A la ponte, ponte Se dilatan un poco A la ponte, ponte Y por lo, lo vas a sentir raro A la ponte, ponte Lo vas a sentir muy raro Muy raro A la ponte, ponte Ay mira ya te fue A la ponte, ponte Para la ponte, ponte Para la ponte, ponte